Queremos resolver la integral que tenemos aquí copiada, pero deberemos de tener mucho cuidado, porque estos dos términos están multiplicando. Por tanto, no podemos decir que esta integral es igual a la integral de x multiplicado por la integral de 4 menos 4x al cuadrado. Esto es un error, porque esto se usa cuando los términos que tenemos están sumando o restando. En este caso están multiplicando y por lo tanto no se cumple. Esto es un error muy grave, que no deberemos de cometer. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Pues bien, como hemos dicho, estos términos están multiplicando. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que los podemos multiplicar. Si multiplicamos la integral, nos quedará como x por 4, que son 4x menos 4x al cuadrado por x, que son 4x al cubo. Todo ello diferencial de x. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que ahora sí tenemos la integral de una resta de dos términos, y ahora sí podemos dividirlo en dos integrales diferentes. ¿Cómo quedará? Pues quedará que esta integral es igual a la integral del primer término, que es 4x, menos la integral del segundo término, que es 4x al cubo. Por lo que ahora sí lo hemos dividido en dos integrales diferentes, y ahora sí es correcto lo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que ocurre una vez que hemos separado las dos integrales en una resta de integrales? Pues que cada una de las integrales se puede hacer por separado. Son prácticamente integrales inmediatas. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Pues bien, en ambas integrales nos fijamos en que tenemos un 4 multiplicando. Un 4 que es una constante. Al ser una constante, lo podemos poner multiplicando, pero fuera de la integral. Es decir, que nos queda 4 por la integral de x, menos 4 por la integral de x elevado al cubo. Una vez que hemos puesto la constante, en este caso un 4, fuera de la integral, ahora sí las integrales que tenemos son integrales inmediatas. Y para resolverlas vamos a usar la misma fórmula que en el vídeo anterior, que es que la integral de x elevado a n es igual a x elevado a n más 1, dividido entre n más 1. La integral de una potencia de base x. Vale, pues usando dicha fórmula nos quedará que estas integrales son, primero, el 4, que está fuera de la integral, por lo que hay que ponerlo multiplicado por la integral de x. La x está elevado a 1, por lo tanto, x elevado a 1 más 1, dividido 1 más 1, menos el 4, que está de nuevo fuera de la integral, y ahora tenemos x elevado a 3. Por lo tanto queda x elevado a 3 más 1, dividido 3 más 1. Vale, este es el resultado de la integral, pero hay que simplificarlo un poco. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues bien, 1 más 1 es 2, por lo que esto ya lo vamos a cambiar directamente. 2 y 2, vale. Y 3 más 1, que son 4, por lo que esto también lo vamos a cambiar directamente, que queda de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos 4 dividido entre 2, 4 entre 2 son 2, y la x al cuadrado, 2x al cuadrado, el menos, y 4 multiplicando, 4 dividiendo, se nos va, y lo que nos queda es x elevado a 4. Bueno, le sumamos una constante c, y ya tenemos aquí el resultado de la integral que estábamos resolviendo, simplificado y bien puesto. Y ya habríamos terminado de resolver la integral que teníamos en el vídeo de hoy.